Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos nuevo evento, han desaparecido las medallas TP de la tienda, lo sé, y es que esta semana próxima que va a entrar, el viernes, tendremos un evento de Dragon Ball Xenoverse 2 que es realmente impresionante, y la versión de PS5 y Xbox Series X del Xenoverse 2. Pero hoy os voy a enseñar el evento de Freezer y vamos a jugarlo aquí en el canal, por supuesto, ¿no? Tenemos el evento de Freezer que está desde el 18 del 5 de 2024 a las 10 hasta el 19 del 5 a las 10 de la noche. Hasta hoy, en este día que estáis viendo el vídeo, a las 10 de la noche. Hay un evento del aseo de Freezer, hay que detener al ejército invasor, 18 y 19, y recompensa ese primer puesto, apodo PT1, el segundo puesto, defensor, y en el puesto 51 a 200, aprendiz. Nosotros estos eventos no los solemos hacer mucho, pero me gusta ir a ver a Freezer, ir a ver qué enemigos hay por ahí. Normalmente suelen salir bastantes, pero ahora solo veo uno. Vale, tenemos a Raspberry. Me gustaría que saliese Freezer, ¿no? De ahí vamos a ver si podemos hacer salir a Freezer de su escondite. Hay novedades y noticias de Dragon Ball que os quiero comentar y que yo creo que os van a encantar. Esas noticias os van a encantar, de Sparking Zero y demás, ¿no? Hay cosas espectaculares. No os perdáis el canal porque hay cosas tremendamente brutales. Nosotros vamos a ver si conseguimos sacar a Freezer de aquí. Muy fácil Raspberry, la verdad. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil Raspberry. Muy fácil, Raspberry, traje de Raditz. Bueno, esto me da igual, vamos ganando puntos. En la primera posición vais a conseguir el PT1. Nosotros eso no lo solemos utilizar, no solemos utilizar las primeras posiciones ni nada de eso. No solemos hacer este evento mucho, pero sí que me gusta enseñarlo a la gente, que lo disfrutéis, que lo veáis cómo es este evento, porque es bastante interesante, bastante importante el evento de Freezer. Y yo nunca lo he jugado mucho, la verdad. Es raro, ¿no? Que no lo haya jugado tanto. No hay vídeo, de momento, ni tráiler de la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para PS5. ¡Epa! Se me cae la cámara. Un momento. Ay, para PS5 ni Xbox. No hay nada, de momento. Vale, nos hemos enfrentado. Vale, ahí está Metal Cooler, ¿veis? Van habiendo enemigos. Metal Cooler, Raspberry. Llega un momento en el que... Yo he visto en este evento, creo recordar. Llega un momento en el que sale Freezer y la liamos parda, pero no recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que sale Freezer de la nave, ¿eh? Cuando peleamos. A ver, un momento. De momento llevamos dos enemigos. No he utilizado yo ni el Ultra Instinto ni nada, ¿eh? Ni el Ultra Instinto ni nada he utilizado. Vale, fuera. Uf. ¿What? ¿Tiene alguien? WTF. Hola, le he roto la resistencia, tú. Otra vez, resistencia rota. Vamos a por el otro. Es raro que salga un... Bueno, será un patrullero del tiempo, ¿no? No pasa nada. Si le doy me corono. No le he dado. Vale. Se ha comido el Kame, ¿eh? Se ha comido el Kame, bro. A mí es que el Kamehameha por 10, gente, ¿qué queréis que os diga? Me encanta. El Kamehameha por 10 me vuelve loco. Me parece una auténtica pasada. Me parece una auténtica pasada. El chándal de Metal Cooler que no tenemos. Bueno, podéis conseguir el chándal de Metal Cooler. Podéis conseguir algunos objetos. Vamos a ver si hay algún enemigo más por aquí que debamos de pelear o de conocer, ¿no? Porque es interesante que conozcamos o peleamos con enemigos, ¿no? Del Dragon Ball. Gente, se viene una época de videojuegos y de cosas de Dragon Ball brutales que vamos a tener aquí en el canal. Se viene una época tremendamente bestial. Tremendamente increíble. Y que todos vamos a vivir aquí en el canal, por supuesto. Y que os voy a enseñar a todos. Pero se viene algo... Ay, mamá. Yamcha ofrece una clase. Vale, hay otro por ahí. Más o menos este ya, Yamcha. Vale, tenemos otro Metal Cooler. Vamos enfrentándonos a Coolers. Vamos enfrentándonos a Coolers, pero no termina de salir Freezer. Yo no sé cómo era, pero yo juraría... Decídmelo en los comentarios o en redes sociales, en Twitter. Yo juraría que en algún momento salía Freezer por aquí. Yo... Diría que en algún momento salía Freezer de la nave. Claro, hay muchos Coolers, a lo mejor hay que derrotarlos a todos, ¿eh? Vale. ¡Ay, otro patrullero! ¡Alguno le doy! Vale, vamos a este. Pues yo juraría que Freezer salía, ¿eh, gente? Yo juraría que Freezer salía. Vale, fácil. Facilísimo. Facilísimo, gente. Facilísimo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Completado. Complete. You complete. Vale, tenemos 1.400 puntos. Como ya os digo, estos puntos yo no los suelo hacer. El evento termina hoy, con lo cual vosotros podéis hacer lo que os venga en gana. El evento, como ya os digo, termina hoy. Y podéis hacer el evento de Freezer todas las veces que queráis. Vamos a ver si sale Freezer por aquí, porque me encantaría que saliese. La verdad, es mi sueño que saliese Freezer por aquí. La verdad, es mi sueño. Y... Verlo por ahí... Sería brutal, gente. Sería brutal. Pero bueno, tenéis el evento. Va a acabar hoy, así que hoy tendréis el vídeo. Pero yo os recomiendo que hagáis el evento, ¿eh? ¿Ha salido Freezer? No. ¿Quién es el que está allí? Otra vez. ¿Metal Cooler? ¿Puede ser? Ya que está la nave ahí, pero... Freezer dorado. Ahí está. ¿Veis? Ha salido. Golden Freezer. Así que has decidido ir contra mí. La verdad es que es una gran decepción. Ojalá tú hubieras ido. Te vamos a meter una paliza, Freezer, que te vamos a reventar ahora mismo. Te vamos a meter una paliza que te vamos a dejar un poquito temblando. Un poquito temblando del puñetazo en el pecho. Por Goku y por el Sparking. Expulsa al ejército de Freezer. Vale, pues vamos allá. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Para esto vamos a necesitar un poquito de luz, fuego, destrucción. Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. Me voy a transformar en Ultra Instinto. Luz, fuego, destrucción. Y Freezer te voy a meter. Un palo por el orto. Luz, fuego, destrucción. A nuestros enemigos hay que vencer. Luchando hasta el final. ¿Le doy? No, no le doy. Superamos el límite del Ultra Instinto. Muertísimo. Con puñetazo en el pecho incluido. Con puñetazo en el pecho incluido, gente. Y en el Ultra Instinto. Bien, pues bueno. Este evento de Freezer ha servido bastante. Nos han dado puntitos y demás. Ha servido bastante porque nos hemos enfrentado a Golden Freezer. ¿Os imagináis que nos enfrentamos a Golden Freezer y ahora de repente sale de la nave otro Freezer? Sería espectacular. Pero bueno, no creo que sea el caso. Chicos, quiero deciros una cosa. Gracias a todos los que os suscribís en el canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Canal secundario oficial. Subimos gameplays. Hacemos directos. Estamos jugando a las Tierra Media. Las sombras de Mordor. Un juegazo que estáis disfrutando. Así que recomiendo que me sigáis a todos. Y le deis bastante caña. Y de lunes a viernes subimos gameplays de videojuegos. Los fines de semana pues hacemos directos y jugamos con vosotros a los videojuegos. Chicos, gracias por estar aquí. Por acompañarme y ofrecerme todo lo que me ofrecéis. Seguidme en las redes sociales. Porque vais a encontrar mucho contenido. Muchas cosas. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí. Como siempre en el canal. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima. Chao. Chao.